Para mostrar mi plazón, peticaré, modesto y sano. Oiga, chipes de peor, soy feliz arroberado, tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia, vana, entera de chicana y compadrón. Si me gano el morfidiario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción, llevo un sello de dobleza. Soy porteña en la pieza, tengo de bandoneón, sin serenada ocasión. De bailar, un arco arruépe, encrepe su corazón. De marón, se me tiene estar, y al revolver mi percal, Márqueme, son mi brete, que en el brete musical se conoce a gran siete, mi prosapia de arrabal. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia, vana, entera de chicana y compadrón. Si me gano el morfidiario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción, llevo un sello de dobleza. Soy portería de una fiesta, tengo voz de bandoneón.